Los comandantes de las fuerzas rusas estarán en la ciudad Los emboscaremos ¿Cómo? Explosivos Eso llamará su atención Y alejará a la seguridad de su base Quedará desprotegida y podremos atacar Sí, haremos lo que sea Si seguimos ese camino, olvidaremos quiénes somos Prepara el ataque a la base aérea Cuídate, Alex, toma estas cargas C-4 con detonador remoto Nada mal Cuida a mi hermana Buena suerte Gracias A ver, Alex Ponte esto ¿Cómo me veo? Servirá Tariq, ¿qué sucede? Los rusos están afuera Si ven sus armas, dispararán Si eso pasa, nuestro plan fracasará antes de empezar Alex, nuestras armas nos delatan Escóndela de los rusos Por favor, no sé qué hice mal No lo sé Si, 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 voy a de arriba No voy a entrar Por favor Soy general Roma, Marcos Yo superior Y comandante de estas tierras Las fuerzas de Marcos ocupan toda la ciudad Están separando a las mujeres de los hombres Hoy estarán muy bien Vienen sus oficiales ¿Está en Abarkov? Casi nunca. Se oculta y los demás hacen su trabajo sucio. ¿Qué tipo de trabajo sucio? Castigo. ¡Mujeres a los camiones! ¡Hombres a la fila! Aquí nos separamos. Tendrás que obedecer para mezclarte. Pasa por esa puerta principal. Te encontraré del otro lado. A pesar de mi generosidad y protección, hay fuerzas en Utsikistán que se rehúsan a aprender las lecciones que los mantendrán a salvo y les harán paz y prosperidad. ¡Estos terroristas locales son el cáncer de este gran país! ¡Pasé! ¡Izquierda! ¡Por el callejón! ¿Bes a ese soldado? Sí. ¡Acércate! ¡Lento! ¡Llamas atención! ¡A dónde estoy! ¡Acércate! ¡Acaba con él! ¡Dándome! ¡Dándome! ¡Imbéciles mataron a mi amigo! ¿Acaso le tuvieron piedad? Cuídate, hermana. Eres ingenioso. Bien. ¡Vamos! Mis contactos están ubicados ahí adelante. Tendrán más explosivos para nosotros. Un estallido más grande alejará a más fuerzas de la base rusa. ¡Mierda! Los soldados de Barkov encontraron a mis contactos. Quizá ya están muertos. No podemos hacer ruido. Necesito un silenciador. Busca un filtro de aceite. Silenciará tu arma. Busca en los coches civiles. Yo vigilaré a los guardias. No habrá oídos más. Está vacío. Sigue buscando. Los que apoyan a estos salvajes sean eliminados para siempre. Servirá. Bien. Regresa y flacéa por la derecha. Rodea el camión. Por la derecha. Por la derecha. ¿Por qué? Rápido. Dos para ti. Yo me encargo del resto. Como dice. Como dice. En el gobierno todo se va a servir. Sí. ¿Qué es? ¡Suscríbete! Silencio. Espera. Aléjate de la puerta. ¿Puedes disparar? Sí. Encárgate de dos. Yo me encargo del otro. Ahora revisa la habitación trasera. Despejado. Por aquí. Lamento lo de tus contactos. Tenemos los explosivos. Su sacrificio no será en vano. Esconde el arma. Vamos a salir. Sígueme. Yo te guiaré. Si desafían al general Marcov, servirán de ejemplo. ¿Qué es eso? Por favor. Está asustada en las armas. Sé lo que es. ¿Entiendes por qué hacemos estas cosas? Están colgados porque no obedecieron. Ahora míralos. Sigamos avanzando. ¿Lo ven? Si cooperan, pueden vivir más. Este es un crimen de guerra, carajo. Antiguo. Por el gas robado. Pero a veces... Barcov quiere dar el ejemplo. ¿Qué podemos hacer? Cumpliremos la misión. Y detendremos para siempre la crueldad de Barcov. Barcov está enviando helicópteros. Si los derribamos, las fuerzas de la base vendrán corriendo. Y nos harán la seguridad de la base vendrán corriendo. Sí. Coloca explosivos en los helicópteros. Te cubriré. Un guardia. Acábalos. En silencio. Nos encontramos aquí cuando termine. General Gusto y un hombre de justicia rápida. Aquí no hay juez ni jurado. Solo crimen y castigo. Uno a uno eliminaremos a estos agitadores de nuestras calles. Y crearemos un lugar seguro para trabajar y prosperar bajo mi mando. Los libertadores y sus colaboradores amenazan la protección y seguridad de quienes siguen las reglas. Hoy serán castigados. Los que creen que mis fuerzas serán derrotadas por esas tácticas de terror y conspiran el secreto. Cometieron un grave error. Jamás seré expulsado de esta tierra por un ejército de ladrones y terroristas. Nosotros erradicaremos intervencionistas y controlaremos esta tierra por siempre. No habrá victoria para los enemigos. Solo guardia. Guardia es en la entrada. Si ataca, intenta que no te vean. Los soldados civiles no me derrotarán. Alex, ¿estás en la azotea cerca del helicóptero? Sigo buscando cómo subir. Todos los enemigos y criminales están destruyendo esta tierra. Y hoy, haremos un ejemplo de quienes se rehusan a seguir mis órdenes. Estos enemigos son sus amigos y familia. Estos conspiradores realizan patrocidades en contra de nuestra gente. Con la bendición y el apoyo de los Estados Unidos y sus aliados del Reino Unido. Todos los que colaboren con estos grupos serán sentenciados a muerte. Hoy, la gente de Urziquistán está mejor bajo mi mano. Este país se beneficiaría de sus riquezas. ¡Los menos! ¿Qué tal? Juntos, construiremos industrias y extraeremos materia prima. Rusia, es su aliada. Podemos ser socios, sí. Estoy en el objetivo. Ya sabes qué hacer. ¡Chort! ¡Es esto es cierto! Estos filtros de aceite funcionan bien. Carga lista. Esta será una distracción del carajo. Este es el plan. Ahora vean otro helicóptero. Y les darán paz y prosperidad. Estos insurgentes siguen lanzando ataques y sentidos en nombre de la supuesta libertad. Estos terroristas locales son el cáncer de este gran país. ¡Usa las escaleras! ¡Detente! Hay un guardia arriba de las escaleras. A la izquierda. Buen ojo. Yo te cubro. ¿Tienes reflejos casi felinos? Me gustan más los perros. Yo no habrá orden ni paz. Hasta que los campos ya no están salvajes sean eliminados para siempre. Reagrúbate en mi posición. Soy un general justo y un hombre de justicia rápida. Despejado. Ya es hora. Aquí no hay juez, mi jurado. Solo crimen y castigo. Está cubierto. ¡Qué belleza, Alex! Bien hecho. Ahora vamos por aquí. Espera. Por la izquierda. No disparen. Mira, funcionó. Las tropas de la base vienen corriendo a defender. Bien. Sus camiones no están protegidos. Los vamos a eliminar. Ven, debajo del camión. Vienen más. No te alejes de mí. Un regalo de despedida. Para cuando vuelvan. Qué amable de tu parte. Es una pena perdernos esto. Pero hay que seguir con el ataque antes de que sea tarde. La siguiente calle nos llevará a los túneles debajo de lo de Tarik. ¡Mierda! 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 Voy a detonarlo. ¡A la derecha, Alex! ¡Ve a la derecha! ¡Mierda! ¡La ventana! ¡Mierda! Mara, ¿qué diablos es esto? Los crímenes de guerra de bar... Alex, al suelo No te muevas No muevas la cabeza Vaya ¡Ahora! ¡Avanta! ¡Fuu! ¡Uvon! ¡Lotka, ¿cего? ¿Мы сжигаем это место? ¡Mosotros, хоть en este momento, ¿no? ¡Nos debería ser, Karim! ¡Listo! ¡Listar a la izquierda! ¡Bien hecho! ¡Al túnel! ¡Rápido! ¡Deben estar viniendo más! ¡Mira! ¡Refuerzos de la base aérea! ¡Nuestro plan funciona! ¡Detente! ¡Mierda! ¡La puerta de Tariq está abierta! ¿Dónde está Tariq? ¡Muerto! Nunca abandonaría su puesto ¡Vamos! ¡Despejado! ¡Volvamos! ¡Vayamos con Jadir! Hoy perdiste a buenas personas Es el costo de la guerra Tomemos la base aérea Para que sus muertes No sean en vano Estamos listos para la batalla También ellos Jadir tiene un plan ¡Gracias! ¡Gracias!